Buenas noches, pues ya llegamos por supuesto, vamos a presentar esta bonita canción esperando que se la pasen bonito Vamos a entregarle la buena música, nosotros somos los Rayos de Oaxaca Muy bienvenidos, dice Están bonitos, un besito a su pared ¿Pero qué, señores? Sonos Yeah, 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 yeah Sonos Sí, 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 sí Elisericendom amor Lo安aste, uno de bojar, mi abthatá, amor y divina Lo canaste mi espalda, vos sabores y lnai Deitu Jingle para serán ¡Y yo me he serto! Lo me iba yo a saber No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas No viva yo a saber que ya no me denigas Gracias por ver el video.